¡Hola a todos! Estáis viendo un calamar cualquiera en Banjo-Kazooie, episodio 13. Se me pira la pinza. Vale, ¿qué tenemos que hacer en este treceavo episodio? Una cosa muy importante, la primera, es que me habéis recordado que tenemos la pieza pendiente en la montaña helada. Vamos a ver... Pico congelado, tenemos pendiente la carrera contra el oso del trineo, que necesitábamos las zapatillas de correr que ahora ya tenemos. Así que vamos ya. Así que eso, ¡vamos! Momento, que tengo el teletransporte en forma de caldero. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Vamos para adentro. He fallado. Vámonos. Por allí. Bien, yupi. A ver si no me cuesta... Por cierto, tengo que subirme aquí arriba, ¿no? Esto se había abierto y no sé si subí. A ver... Vamos a comprobarlo en un microsegundo. ¡Ajá! ¡Vamos ya! ¡Lilo, lilo, 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 lilo! ¡No, nana, no, nana, no! ¡Venga, Kazooie, corre, venga, salta, vamos, tira, corre, venga, que vuelas! ¡Ajá! ¡Perfecto! Vale, así que ahora me subo aquí arriba, que había una pieza, ¿no? O no. Uy, he hecho mal, sí. Aquí solo está la payasa esta. Ah, jeje, era en el ojo. Me he subido para nada, pero bueno, ¿y qué más da ahora bajo de un saltito? ¡Anda! Cuando sea guapa y delgada, hamburguesas y patatas aman salva. Pues hija, te va a durar poco, entonces... Vamos a hacer una cosa. En principio esto... Vale, no ha servido tanto como pensaba. A ver, vamos por orden. Que me ha salido un poco mal la jugada. Vamos. Vamos. Ahí, vale. Venga, otra vez. Ahora sí, al ojo. ¡Yope! ¡Vámonos! A ver. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Ahora. A ver. ¡Al ojo! ¡Ah! Tendría que darle un picotazo volador, entonces. Probablemente. Vamos a probar. A ver. ¡Ale, hop! ¡Apunten y fuego! ¡Perfecto! ¡Ha sido fácil! Vale, estupendo. Ahora. Vamos a repetir de nuevo el proceso, pero subiendo por la caverna. A ver qué es lo que pasa. Un momento, de todas maneras. A ver. Me tiré bolas de nieve, porque duele. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! Vale. Vamos a subir un momento hasta arriba, a ver qué es lo que había. Aquí no hay nada, según parece. Bueno, pues venga. Venga. ¡Venga! ¡A tope! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Por ahí! Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Perfecto! Pues nada, perfecto Ahora sí, vamos a conseguir la pieza que nos falta Antes de nada me voy a encargar de cierto personajillo Ahí tienes, in your face No he leído a Garunilda, pero bueno, estaba ocupado Ala, vamos a encontrar la pieza que nos falta Bienvenidos de nuevo al mundo del hielo Vamos pues Unas plumillas Ala, vámonos Madre mía, eso me pasa por hacer el animal A ver Ahora tengo que encontrarlo, claro ¿Dónde estará metido el oso? Yo ya no me acuerdo Estaba por aquí en el mundo del hielo No he cuidado, ¿qué me vas a dar con eso? Vale, esto es la meta Pues Ojo que me vais a dar Vámonos A ver si por allá arriba A ver Pues no lo veo, ¿eh? Hubiera sido buena idea subirse Ah, espérate A ver Vale Ajá, aquí estás ¿Qué pasa, machote? Bien, colega Antia piti de Yerna Guerrera con Buki Pulsa A para aceptar B para salir por patas Claro, hombre Muy bien, colega Estas son las normas Atreviso a los puertos de Slalom Rojas Intenta vencerme Hagámoslo 3, 2, 1 A tomar por saco Vamos allá Ahora estamos igualdados, ¿eh? Vamos Vamos Ahí está Ah Ahí Por suerte para mí corro más que tú ¡Yupi! ¡Vámonos! ¡Oley! Pues arriba es donde yo gano Vale Ahí está Vale, 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 vale Ahí estamos No, he perdido otra vez Toma mi otra medalla Me voy a buscar los regalos de mis hijos A buenas son las mangas verdes No hay nada como el trabajo bien hecho Y así tenemos otro mundo completado Hola, ¿cómo lo llevas? No hace mal Vale Vámonos pues Qué nivelazo, por Dios Vale A ver Ahora tenemos que volver a la montaña encantada Así que ¡Epa! Nos vemos cuando lleguemos allí Bienvenidos de vuelta a la mansión encantada Ahí Vale Ok Bueno, pues veamos ¡Eh! Murciélagos o seznos No Quieto ahí ¡Tiro niroran! Vale El laberinto Pues venga Vamos adentro Mismamente Total Hay que hacerlas todas A ver Es un laberinto sin tiempo Por lo que veo Hay los yinjos Tengo que conseguirlos todavía Bueno Ahí he visto uno Así que ahora iremos a por él Pero nada Pues no me acuerdo Dónde está el resto ¡Epa! Fantasmillas A mí no, ¿eh? ¡Ay, me persigue! ¡Socoro! 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 ¡Hala! No se le puede dar picotazos Eso está bien ¿Y si me hago invisible? ¿Invincible? ¿Qué pasa? Vete por ahí Dejame en paz un rato Anda ¡Epa! 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 ¡O pluma roja! Eh... Vale Ajá Perfecto Una calabrica De ahí tampoco A ver De momento por aquí Ah, solo se abre desde fuera Eso parece Vale, bueno Pues nada Esto se abrirá así No, así no Así ¡Hala! ¡Ah! ¿Quién ha despertado a Napper Mientras estaba descansando? Oigo a alguien Haciendo ruido Y molestando Ok Sí me acuerdo De esta parte Sí Hay que pasar en sigilo Su puta madre Vale Hay que ir aún más despacio Pues nada Madre mía Esto va a ser mortífero Bueno A ver Eh... Pues nada Vamos a ver Hola ¿Cómo lo llevas? Pues no No es así Ah... Vale Vale, vale, vale Ya entiendo O sea que uno llega aquí Este fuego lo apago Eh... Bueno O lo intento El tema es que no puedo pasar por el suelo Ok Que feo y verde Eh... 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 Pues yo pensaba que el fuego se apagaba tal como lo he hecho Pero no, está claro que no ¡Eh! Mira una calaverica Solo se ve desde cierto ángulo Es gracioso Pues nada Me voy de aquí Visto lo visto Mmm... Ah, ya veremos como se consigue esto A ver A ver Ajá Hombre, mira Vente con Pingo Vale El oro de Grunti ya no está Se podría Furioso Ya verás Claro que lo estoy Merluzo Te den una patada En el culo Ha sido fácil Vale Ok Eh... ¿Para qué podemos volar aquí? Ah, para coger la vida solo Un poco escaso Retrato de familia Bueno Pues nada A vida regalada ¡Hala! Muy bien Alas Vámonos de aquí Ok De esto hablaba ¿Qué te pasa? Joder Qué sustazo Ostras, chaval Ostras, chaval Joder Pues nada Me voy ¡Hala! Pues no te creas tú Que no me he asustado, ¿eh? Madre mía A ver Hey, pues tendremos que ir A la ventana de arriba Que había otra ventana De cristal También Ajá Venga Venga Y ahora Cuidado con los cuadros Joder Joder Madre mía Si el caso es que no hay nada En fin Será solamente en la de arriba Será solamente en la de arriba Aquí Pa' adentro Ok Vamos a ver Joder Ay Me caí Ala, ya está Vale Tengo que venir transformado Vale, vale No hay problema El retrete que hablaba Un gorgoteo Os usar de machado gordo Para caber en las bocas de Logo Es un poco asqueroso De todas maneras Vale Claro que sí Claro que Claro que sí Joder No Pues nada Cáete hijo Ay Vamos a conseguir Un poco de vida Pues necesito a Mumbo Yumbo Entonces ¿Cómo llegó esta Mumbo Yumbo Epa Joder Quita y medio Vamos Vamos Epa A ver Por ahí Por ahí es donde salimos Por aquí es por donde entramos Vale Vamos allá Ja Siempre hay algo detrás de la casa de Mumbo Hola ¿Cómo la llevas? 20 Tío Estás súper carete hoy Ay señor Que estafador Un vistazo rápido Una pluma dorada Bueno No viene mal tampoco Hala Y ahora Soy una calabaza Mumbo orgulloso De conjuro De calabaza Hacer buena sopa Siempre estamos con lo mismo A comerse a banjo La calabaza Hombre Claro que sí En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Vamos a seguir recolectando Los Jiggies Del mundo encantado Un saludo Y hasta luego